¡Suscríbete al canal! ¿Cómo inició la magia del ladrillo que faltaba? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y queremos llegar al 90% del producto ecuatoriano De acuerdo a como nos vayamos comunicando con los emprendedores ecuatorianos Que nos van conociendo y van viniendo Encontramos un producto que pueda reemplazar a un producto del exterior Y lo reemplazamos inmediatamente Porque es primero lo nuestro ¿Han escuchado la historia de las mistelas? Pues Lautaro nos cuenta parte de su historia Con la salquiteña que lo caracteriza Tenemos la mistela La de cajita, la de caramelos Y también tenemos la mistela Como puedes ver tú detrás mío Tenemos la mistela en botella Que era la original que vino de España en la colonia Si no que nosotros los criollos Como siempre queremos hacer algo Hace más o menos unos 450 años El rey de España Hace que en la colonia En las Américas Se prohíba la venta de licores Pero como los criollos como yo Somos buenos negociantes Metimos la mistela En lugar del dulce de frutas Que llevaban estos caramelos Por eso son las mistelitas quiteñas Como ahora tú las conoces Pero la mistela original vino así Embotellada desde España Tienen también una guitarra Que si eres músico Puedes venir, tomarte una cerveza Y armar una tocada con tus amigos En este lugar Realmente la pasarán bien Tenemos vino Tenemos cerveza artesanal No aceptamos la cerveza industrial Porque nos parece absurdo Que la gente venda cerveza industrial Sabiendo que la cerveza industrial Se lleva nuestro dinero A Brasil en este caso Entonces debemos siempre considerar Que el producto debe quedarse El dinero en nuestro país Siempre debemos pensar así Ser más nacionalistas los ecuatorianos Nosotros estamos en las redes sociales En dos líneas bien definidas La una es el Museo del Pernil En Instagram, Facebook, Twitter Y de igual manera este proyecto Que está aquí hace tres meses Más o menos tres meses y medio Que se llama El ladrillo que faltaba Estamos igual en Instagram Twitter, Facebook Nos encuentran ahí Ahí están nuestras direcciones Ahí están todo lo que hacemos nosotros Tenemos los viernes shows Damos espacio aquí para el arte Por ejemplo A partir de las cuatro de la tarde Todos los días Tenemos música en vivo Tenemos artistas Tenemos teatro Tenemos poesía Tenemos gente que canta Tenemos micrófono abierto Todo el día Cuando tengas ganas de venir y cantar Pues te vienes Tenemos unos muy buenos equipos Y puedes probar aquí tu voz De hecho estamos saliendo ahora Con un concurso Que se llama Tu voz en el ladrillo Que faltaba Que va a ser un concurso De gente que quiere cantar Que quiere expresarse Y vamos a premiarles Entonces va a ser un concurso Que arranca la próxima semana Que ustedes ya pueden verlo En nuestras redes E inscribirse Y eso Es un espacio para el arte este Es un espacio abierto Donde puedes venir Inclusive A recibir clases de pintura Con el maestro Edgar Cerón Que es uno de los últimos De la escuela de arte aquíten Él da clases en San Francisco En el museo Entonces puedes aquí Recibir clases gratuitas Con el maestro Cerón ¿No? Y aparte de eso Ver también otro tipo de arte Tomándote un agüiti Mis queridos amigos Les invito acá A el ladrillo que faltaba Nosotros tenemos Muchas, muchas cosas Que ver acá Les invitamos Mírennos en nuestras redes Sobre todo el concurso De la voz en el ladrillo Que faltaba Que es uno de los concursos Que están más próximos Si ustedes necesitan espacios Inclusive para hacer Todos sus proyectos Todos sus emprendimientos Sean vistos por el resto Aquí tenemos vitrinas Donde podemos ponerles Gratuitamente Contáctenos Y así hemos conocido Un rinconcito más De nuestro lindo Ecuador No te pierdas Nuestro siguiente programa Si quieres que visitemos Tu emprendimiento Déjanos tu comentario Y suscríbete a nuestro canal Quito 360 Turismo Virtual